Así fue como Salt Bae se ganó el repudio de todos. FIFA investiga a Salt Bae por bajar al césped en la celebración de Argentina. El famoso cocinero ha estado en el foco de los medios deportivos por la manera en la que se apoderó de la Copa del Mundo. Donde se ve como el chef turco se acerca a Messi y está insistiéndole una y otra vez una foto. Y ahora estaba intentando volverse viral consiguiendo una foto de un logro que ni siquiera consiguió. Cinco minutos de fama pueden ser oro puro. Y el chef Salt Bae lo tiene muy claro. Ya que poco le importó incomodar a Messi y a toda la escuadra albiceleste con su actitud tan hostigadora y poco ética. Misma que lo llevó a incurrir en la peor falta en la esfera deportiva. Manosear la Copa del Mundo sin ser digno de tocarla. A Nurrit Gautje no le alcanzó la sal para sazonar el desagradable episodio que protagonizó en la final del Mundial. Puesto que durante la celebración de Argentina, el cocinero tuvo la osadía de colarse en la cancha y unirse a los festejos de la escaloneta. Batman, mira el tamaño de esas mo... Los jugadores, en especial Messi, se mostraron fastidiados por la insistencia que Salt Bae tenía para figurar junto a ellos. Y aunque algunos intentaron disimularlo con una cartonada sonrisa, otros tantos no pudieron ocultar el repudio que sintieron. Sobre todo cuando el turco le arrebató la copa a Kuti para ostentarla como si fuera suya. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Pero desatar el enojo de los fanáticos del fútbol no es la única de sus polémicas. En años pasados levantó la furia de todo un país por compartir esta desacertada foto. En la que presumía con orgullo la visita del polémico presidente venezolano a uno de sus restaurantes. Los internautas latinoamericanos no tomaron a bien este recibimiento. Pues consideraban impensable que le diera cabida a un hombre que despilfarraba el dinero mientras su nación moría de hambre. Cuando su popularidad empezó a ir cuesta abajo, el chef implementó una nueva estrategia que lo volvería a poner en el ojo público. Agregar a su menú opulentos cortes bañados en oro. Las redes sociales nuevamente hicieron lo suyo y este peculiar método le devolvió la viralidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que las críticas salieran disparadas debido a su presuntuosa forma de exhibir la elevada valía de sus restaurantes. Prueba de ello ocurrió luego de que publicó la cuenta de un comensal, que rondaba los 200 mil dólares con la leyenda. La calidad no es cara. Tras la publicación, miles de usuarios consideraron que era un poco ético presumir una costosa cuenta, cuando el sueldo de sus empleados apenas era digno. Por otro lado, varios clientes aseguraron que los precios exacerbados de sus productos no eran equivalente a la calidad que tanto se jactaba de tener. Múltiples críticos de renombre han dicho que los cortes, además de crudos, tienen un sabor salado y una textura bastante chiclosa. A raíz de esto, algunos afirmaron que la popularidad de sus negocios no era precisamente la comida, sino las visitas de los famosos que buscaban la sal del mediático chef. Tal parece que a Nurrit Gauthier se le está pasando la manita con su sazón, pues aunque fue este mismo el que lo llevó a la cima del éxito, también podría hundirlo bajo un mar de críticas y polémicas, del que ni toda la sal, ni todos sus millones van a poder salvarlo. ¿Y tú crees que Salt Bae debería ser sancionado? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.